No corazón tal vez de José Saramago. No corazón tal vez lo diga antes. Una ferida regada de Navalia por donde va a vida tal o malgastar. La total conciencia nos retalia o desejar o querer o no bastar e ganar a procura de razo que o acaso de sermo justifique es o que doy tal vez no corazón.